Transmitiendo en vivo desde la caribeña ciudad de Chetumal, esto es Tramafax Político. ¿Qué pensaban? ¿Que hoy no íbamos a trabajar? Bueno, pues sí, tenemos que trabajar. Es lunes, estamos haciendo un programa que nadie ve en la ciudad de Chetumal, que nadie ve en el estado de Quintana Roo. Y estamos muy contentos porque aquí en el estudio está don Mario Hernández, que por cierto, bienvenido. Que andaba usted con sus villancicos cantando y todas esas cosas. Esta vez no seré el crotch de la Navidad. Perfecto. Mucha información nacional, estatal, cosas de la política, consejos como usted debe lavar su ropa en casa, como debe plancharla. Aquí en Tramafax Político comenzamos. Mario, demasiada información en estos días. Este fin de semana ha estado terrible. O sea, actos de política, informes, el encendido del árbol navideño lleno a morir, asaltos a camiones, bueno. Y una vergüenza internacional de nuestra diplomacia. Oigan, sí, increíble. Se la aplicaron a un embajador mexicano en Argentina. Los amigos panuchos, panistas con mucho cariño, tomaron protesta. Están estrenando líderes. Ya, ya, esto ya empieza a agarrar forma. Que ya lanzó una amenaza. Oye, sí es cierto que quiere poner a nuestro amigo que estuvo acá en Derecho de Réplica contando su veldad, como dijo Niurka, que él no fue. No, pero, veldad. Veldad, sí, su veldad. No, no, verdad, que es correcto. Nuestra belleza discursiva. Yes. ¿Por dónde empezamos? Pues, por favor, queremos que vean cómo se vivió uno de los eventos que más nos gusta aquí en la ciudad de Chetumal. Resulta que aquí en la Alameda, la explanada del Palacio de Gobierno, tenemos el tradicional Cascanueces, que lo presenta el Instituto para la Cultura y las Artes, con un grupo de jóvenes bailarines, tanto profesionales como los que están muy avanzados ya en la academia. Y esto demuestra, pues, que sí hay cultura en Chetumal, o sea, que la gente, ya empezamos a ver el tipo de ballet, nos está gustando. No el ballet político, hablo del ballet cultural del gobierno del Estado. A ver, producción, si por favor nos iluminan con su video. Ante más de 1.500 personas reunidas en la Villa DIV, el gobernador Carlos Joaquín y la presidente del sistema DIV Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, realizaron el encendido del árbol navideño de más de 25 metros de altura en Chetumal. Desde temprana hora, cientos de personas acudieron a la Villa Navideña, ubicada en la explanada de la bandera, frente al Palacio de Gobierno, para disfrutar del espectáculo navideño y admirar la decoración con luces de colores que ilumina la Plaza Cívica, tras el encendido del árbol navideño y la apertura de la villa, los más de 1.500 asistentes disfrutaron del espectáculo navideño El Cascanueces, a cargo del Instituto de la Cultura y las Artes e interpretado por la Compañía de Danza Clásica del Estado y la Escuela Estatal de Danza. La Villa Navideña del DIV, donde se instaló un pino de más de 25 metros de altura, cuenta con sets con muñecos decorativos, la Casa de Santa Claus y el nacimiento representativo de la Navidad. También se instaló la Feria de los Valores con carrusel y juegos infantiles. Soy Aranza Bautista y hoy vamos a bailar El Cascanueces, yo voy a ser clarita en la obra. Bueno, pues mi papel es la niña de la casa grande, donde invita a toda su familia, a sus primos, a sus tíos, para la cena de Navidad. Y pues espero que les guste el baile, porque pues todos nosotros nos esforzamos mucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí con nuestro querido elenco del Cascanueces, el cual está conformado por el Ballet Clásico del Instituto de la Cultura y las Artes y la Escuela Estatal de Danza. Llevamos preparando esta puesta en escena todo el semestre, tenemos chicas que han trabajado literalmente toda su vida. Es una carrera de ocho años de ballet, no es como que un día nos levantamos y quisimos ponernos un par de puntas. Para nada, hemos realizado un trabajo profesional para todos ustedes, para Chetumal, para Quintana Roo. Bueno, es un clásico, el Cascanueces. El Cascanueces es una obra de repertorio clásico del ballet que se ha hecho durante muchos cientos de años, desde que se formó el ballet, desde el año 1800. Y bueno, pues aquí estamos trayendo este clásico, ¿no? La historia, ¿de qué trata? Bueno, es un cuento navideño en donde nuestra querida Clara, pues recibe a toda su familia en su mansión, en su residencia. Clara recibe a toda su familia, a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos, a todo el mundo. La visitan en su gran casa, con su gran familia. Y entonces, Clara tiene un tío maravilloso y consentido que le cuenta una historia. Y el tío es mago, ¿no? ¿Qué mejor que tener un tío mago? El tío le hace todo un acto de magia a su querida sobrina. Y gracias a ello, pues es que Clara emprende un viaje al Reino de Azúcar. Y entonces es que nos encontramos a todas estas bellas bailarinas que, bueno, no solo interpretan un personaje. Tenemos los copos de nieve, la reina de las nieves, las flautas, los bombones, los chinos, los españoles, en fin. Tenemos una variedad de personajes que se presentan con mi querida Clara. Pulso Sur, el canal de la capital. Creo que tú eres un experto en temas de literatura, de cultura, te encanta leer. Pero, ¿cómo ves este clásico, bueno, del Cascanoés, este cuento ruso que ha sido llevado a infinidad de obras en todo el mundo? O sea, el ballet clásico, aquí con un poquito de ascendencia cubana, es muy hermoso. Creo que este tipo de obras es una ventana a lo exquisito de las artes, en este caso del ballet. Y qué bueno que se haya presentado en Quintana Rican, Chetumal, de manera abierta sobre todo. Me gusta que sea abierto, gratuito, para que lo vea la gente, porque también ver este tipo de obras no solamente nos circunscribe o nos inscribe en el escenario de las fiestas decembrinas o navideñas, decembrinas sobre todo. Sino que también nos invita a leer o inscribirnos para aprender a danzar. No, y sobre todo, es una invitación a la imaginación, a empezar a poner a trabajar toda nuestra imaginación. O sea, desde los niños empiezan a pensar en esta época que únicamente estamos en los videogames y en los juegos que tienen que ver con las iPads y las consolas de juego. O sea, esto es energía, es alimento para el cerebro, son vitaminas. Mira, el filósofo, expresidente de Uruguay, José Mujica Cordano, dice que antes las guerras eran, bueno, sabemos que eran con armas. Hoy una de las guerras es a través de las platas, de internet, y se trata de quitarnos nuestra cultura, de devolvernos robots. Y creo que esto es precisamente, es una invitación irresistible a regresar a los libros, al teatro, a la buena música. Sí, a ir a ver estas obras. Por cierto, aquí en la ciudad de Chetumal creo que somos privilegiados, hay muchas obras de teatro que se hacen en el Teatro Constituyentes. Dentro de sus limitaciones, dentro de todo lo que sea, creo que hay un esfuerzo de la Escuela Estatal de Danza, que no es un proyecto que nació ahorita, es un proyecto que tiene muchos años, que tiene muchas limitaciones, pero al final están haciendo algo y ojalá y esto llegue a las colonias, a la gente que menos tiene, porque de ahí es donde salen los grandes bailarines o las grandes bailarinas. En el espacio que también tenemos aquí en Pulso Sur, herramientas de la creatividad, Hemos siempre insistido en que este tipo de eventos deben de llevarse también a las colonias y a las comunidades, no volver los eventos elitistas solamente de la capital o de un teatro, hace falta llevar la cultura a la gente, pues con menos posibilidades de venir a la ciudad o de pagar una entrada. Sí, y este es el gran proyecto que trae la compañía estatal de danza, sobre todo que trae bailarines profesionales y repito, también tienen bailarines que están ya avanzados en cierto semestre y que están dando la cara, a mí me encanta esto, yo los felicito, por cierto, saludos a Clarita, a la bailarina principal. Muy pronto lo vamos a tener aquí, le vamos a invitar a que nos acompañe, que nos cuente cómo inició, quién le invitó, cómo es que llega, cómo se entra a este elitista mundo, pues ahora sí, de la danza. Ese tipo de actividades exige una larga carrera, porque no es de cuatro o cinco años, se llevan ocho o diez años, y no cualquiera aguanta ese servicio. Tú tienes una excelente amiga que hay que invitarle un día de estos, es experta en temas de danza, la maestra Gilda Pons. Sí, sí, ella es, y una de las cosas que nos debe, le debe a los quintanarroenses, el Instituto de Cultura, es el aval, el reconocimiento oficial a las escuelas que tiene en Quintana Roo, porque siguen teniendo, pues ahora sí que son patitos, son piratas. Lo único que tienen la gran mayoría es el reconocimiento como si fueran escuelas técnicas, les falta lo que tú decías, que ya pueden salir con una licenciatura, con una técnica. Y que sean reconocidas como Bellas Artes, por la C, por otras instituciones que te permitan seguir estudiando. Pues ese es el reto y la gestión. Esas son las cosas hermosas, buenas de la vida, que nos encanta comentar siempre aquí en Tramafax Político. Pero entraremos en los temas que, pues, a todo mundo no les gusta, a otros sí les gusta, el bajo mundo de la grilla. Quiero decirles que la cosa en Cancún se puso así de... Pues nuestra amiga, la senadora Maribel, rindió su primer informe y, pues, ¿cómo ves? Casa llena, centro de convenciones de Cancún, ahí en lo más nice de la zona hotelera, como debe ser, pues estás en Cancún, tienes que hacerlo así. Y, pues, lo llenó, trajo un montón de senadores, trajo amigos, diputados, invitados, por ahí a ver si tenemos unas fotos que nos las vayan pasando y lo vamos comentando, porque, pues, esta campaña acelerada a la gubernatura de Quintana Roo, que todavía falta bastante, como que no se estarán cansando con tanto sprint que están haciendo de 100 metros. Yo creo que no, yo creo que no, es parte de lo que están haciendo, es parte de su trabajo previo a aparecer en la vitrina para las próximas nominaciones a los puestos de elección popular. Lo que, de este evento en particular, lo que llama la atención es el, la poca o rala asistencia de morenistas. No vimos, si tomamos de referencia el del diputado federal Alegre. Ah, pues, ahorita ponemos unas imágenes, aquí lo interesante, como tú dices, es que no hubo casi gente morena, más que obviamente Monreal, que sabemos que es del mismo equipo, que está buscando ganar posiciones a nivel nacional, porque, pues, Monreal quiere ser candidato de Morena a la presidencia, es un secreto a voces, y entre el Senado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el equipo de Ablo, pues, hay una grilla así, cabrona. Ahora, el tipo de asistencia, o de invitados especiales, entre comillas, también nos da lecturas para ver que la lucha entre las tribus dentro de Morena son bien marcadas, ¿no? Totalmente. Fíjate que aquí no vimos delegados, no vimos comités municipales, ¿no? Generalmente, pues, deberían asistir, el comité estatal, los comités municipales, es un evento de Morena, aunque ella a veces dice que, pues, no está afiliada a Morena, pero, pues, va con la marca Morena. Ni siquiera vimos a las alcaldes, alcaldesas morenistas de la zona norte. No estuvo Laura, no estuvo Mara. Porque son de otra tribu. Bueno, sí, es otra tribu, pues, aquí el agua y el aceite no se revuelen. O sea. No estuvo Luis Alegre. Ni siquiera por… No había… no sé si estuvo Chucho Pol. No. Mientras Dávila tampoco. Ellos son de otra tribu. Sí, sí. O sea, ni siquiera por… ¿cómo se llama? Por sensibilidad política asistieron. Son tajantes, ¿no? Pero la política… Mi jefe es fulano, mi jefe es fulana. Política, pues, tiene que asistir, porque al final el tema es política, ¿no? Lo que no vemos aquí es obicio político. Es muy curioso, porque esta señora Maribel, a pesar de todo lo que le dicen, hay un dato que nos recuerda en una columna, en un comentario que hace José Luis Barrón. Se le puede criticar cualquier cosa y muchas de sus acciones a Maribel Villegas Canché, pero, curiosamente, en los puestos que ha competido de elección popular, todos los ha ganado. Fíjate que es interesante porque, de alguna forma, sí tuvo todo el power, pero de nuestro amigo Otoniel, el presidente municipal de Otonio Blanco, él sí estuvo. Está muy identificado, que es de ese equipo. Luis Gamero, por supuesto, estuvo ahí. Pero también hubo muchos ataques, de alguna forma, yo creo que entre los mismos grupos de Morena, donde se cancelaba el informe, algunos tweets que el presidente decía que no estaba a favor de ese informe. O sea, hubo una serie de elementos, pero yo creo que esta serie de cuestiones que están haciendo, le están ayudando. No la perjudican, porque quien no la conoce, pues ya la conoce. Y quienes la conocen saben que la señora está haciendo, no lo va a hacer, está haciendo todo por ser la candidata a gobernadora. Claro que sí. Esto fue una medición de fuerzas políticas al interior de Morena. Y mientras, lo que seguimos viendo es el excesivo canibalismo en Morena, ¿no? No, totalmente. Ahora vamos a ver los informes que faltan de la gente de Morena. Ya hay una, por así decirla, lucha natural por la gobernatura, pero falta mucho. Todavía no han demostrado qué traen, qué están haciendo, qué gestiones, en qué están ayudando, pues, a los quintanarroenses. Pues, ni tan mucho. Mira, estamos en el tercer año, ya para el quinto, ya se van, ya hay candidatos. Correcto. Ya las luces ya van a estar enfocadas en los partidos para ver quiénes van a ser los candidatos. O sea, no lo veo muy lejos, ¿eh? Ya estamos prácticamente en el 2019. Sí. Pues, se requiere, yo creo que fueron necesarios muchos autobuses para llevar a toda la gente, pues, de las colonias, de las regiones, de la zona maya. En fin, me pareció ver un evento del PRI de hace diez años. No veo gran diferencia. Es más, haz de cuenta que estaba Morel cuando era gobernador o cuando estaba en el PRI. Sí. Ahora, lo que sí me parece una falta de respeto, hablando de esta senadora, pero lo podemos, se lo podemos aplicar a los diputados federales, que, ¿por qué únicamente hace su informe de labores en el Senado, en Cancún, y en Chetumal qué, y en Carrillo Puerto qué? Así es. O sea, cuanto menos, era para tres eventos. Totalmente. Porque si no se ve. Y se aprovecha, hace campaña. Si no, estamos viendo. Entonces, fue un informe para una élite, porque no creo que se hayan sentido muy cómodos los que fueron invitados. A nosotros nos invitaron, como a muchos medios de comunicación, pero bueno, de la ciudad de Chetumal a Cancún, pues, son como cinco horas. Estuve esperando mi boleto de avión, pero pues, no llegó, ni siquiera el de la A dio. Entonces, pues, no llegamos, pero traemos la información. Miren, por ejemplo, a ver, producción, pasen esta foto para que vean cuál es la diferencia. Este fue otro informe que fue mucho antes, unas semanas, dos semanas antes del diputado Luis Alegre. Y aquí, pues, mira, bueno, él es dueño de una estación muy conocida, de radio a nivel peninsular, como le han puesto. Sí, pues, vamos mostrando las fotos. Y ahorita, pues, es diputado federal. Hay que recordar lo que él es plurinominal. Sí. Los que le decían nacidos para perder, pero eran nacidos para ganar. Presidente de la Comisión de Turismo a nivel nacional. Y, pues, se le llenó, obviamente, un auditorio mucho más pequeño, que es el auditorio de Grupo Turquesa, me parece, el Salón Turquesa ahí en Cancún. Y, pues, aquí llegó el gobernador, llegaron, pues, los diputados, presidentes municipales, hasta los del PRI llegaron. Bueno, fíjate que el papá, eso también pesa, aunque Andrés Manuel López Obrador diga que nada, ¿no? Pero su papá, Gastón Alegre, es muy amigo del presidente, ¿no? Bueno, en política todo se vale. Eso pesa. Le dieron un premio por la caravana maya. Digo, comento esto para que la gente forme sus criterios, analice, en unos llegaron, en otros no llegaron. O sea, nosotros estamos dando la información cómo está, en base a lo que ha ocurrido. ¿Quién tuvo más rating y quién no tuvo más rating? Eso, pues, la gente que llegó es la que puede opinar. Fíjate que, don Gastón, su radioemisora, nos guste o no, desde temprana hora lanzaba saludos a todas las comunidades. Se tardaba como 15 minutos enumerándola, ¿no? Y vemos una estación acá también de ese grupo que está aquí enfrente de los caimanes que nada más no levanta. Es un cascarón. Sí, le han metido publicidad, le han metido... No, no lo han... No le han sabido trabajar o está en manos de no sé quién, pero no funciona. Digo, o que opere o que esté al aire, pero no tiene una gran audiencia. Pues son los temas que don Mario conoce. Es un arma que está desaprovechando el diputado federal. Bueno, tenemos también una nota muy interesante ahorita. Tenemos un video, me parece, si no me equivoco. A ver, ¿producción es correcto? Ok. Señoras y señores, hay un chingo de petróleo en México. No se vayan con la finta que no tenemos petróleo. Ya lo dijo el director de Pemex. A ver, vamos con el video. Encuentran yacimiento de petróleo en Kesqui, Huimanguillo, en la tierra de AMLO. México tiene más petróleo, así lo informó el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, quien detalló el hallazgo de un yacimiento gigantesco con reservas de 500 millones de barriles de crudo. El funcionario hizo el anuncio sobre el pozo petrolero localizado en el campo Kesqui, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a Tabasco este viernes para supervisar los avances de la refinería de Dos Bocas. A través de redes sociales, Pemex reconoció que no había tenido un descubrimiento y yacimiento de petróleo tan grande como el del campo Kesqui desde 1987. Pulso Sur, el canal de la capital. Bueno, antes de que continuemos con que tenemos un chingo de petróleo en México, ya nos están diciendo acá, como estamos en vivo, nosotros aquí somos transparentes, no tenemos bronca. Oye, que ya nos mandaron un chayote por Luis Alegre. Hombre, muchísimas gracias, qué bueno que se dieron cuenta, ¿no? Pues ahorita lo estoy esperando, ¿no ha llegado? A ver, Laura, ¿cómo se llama su coordinadora aquí en Chetumal? El de Tortas Peris, sí, ¿te acuerdas de unas Tortas Peris que estaban allá en el centro? Salías de Rockshot así a deshoras y ya estaban Tortas Peris. No, 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 bueno, Peter estaba al lado de Banamex. Tortas Peris, ¿alguien se acuerda? No. Tortas Peris, sí, eran muy famosos, grandes de pierda, del buen amigo, Pedrito, pues él está metido ahí en la campaña, bueno, perdón, no campaña, porque no están en campaña, coordinando las acciones del diputado. Entonces, pues no ha llegado nada, así es que mi estimado Edita Mayo, pues no ha llegado el chayo, ni en especie, fíjate, ahora sí que ni café traen. No, a mí lo que me da gusto es que nos vean, qué bueno, también me da gusto que nos critiquen, que discrepen. La idea es esto, ¿no?, que haya la interacción y que propongan. Y que me lancen infamias, me gusta. Bueno, pues nosotros pasamos lo que había en los dos informes, o sea, yo creo que los dos informes son muy buenos, con diferentes estilos, con diferentes formas cada uno de hacer política y que, pues, le sirven a la gente para ir formando un criterio. En unos, si fue la banda de Morena, si no fue la banda de Morena, ¿qué está pasando? Si trajeron el power del Senado y en otros no lo trajeron. Entonces, pues usted, que nos está viendo, forme su criterio. Porque si nosotros le decimos cuál fue mejor, pues entonces dirían, ah, entonces están induciendo un tema que sea un chayo. Entonces, pues, ni Tomás Medina, que es mi gran amigo, que está operando ahí para, y Luis Gamero para la senadora, pues no han traído nada. Ahora, hay que esperar. Ni pavoroso le trajeron a don Mario. Está pobre el chayo. Bueno, seguimos. Regresemos con lo del petróleo. Oigan, sí, qué gran noticia, Mario. Mira, qué bueno que este descubrimiento se da y ocurre en este sexenio, porque si hubiera sucedido cuando estaban los sinvergüenzas panistas, hablo de, ¿cómo se llama?, de Calderón y de Fox, estoy seguro que ya lo hubieran entregado también a Estados Unidos. No, ya lo hubieran privatizado, concesionado y… Ahora, este anuncio de estos yacimientos que son una vasta riqueza, vienen acompañados también de la noticia de los grandes yacimientos de litio que acaban de descubrir en Sonora. En Sonora, así es. Que son, se decía que en Bolivia, que es cierto, se decía que en Bolivia era el que tenía la riqueza más grande de litio, después seguía Argentina y Chile. Pues la cantidad que descubren en Sonora es, ¿cómo se llama?, representa lo de Bolivia apenas el 20%, es decir, cinco veces más. Bueno, lo interesante aquí es que… Fíjese qué tan importante es el tema de este mineral. Cuando en la guerra que inicia Trump, esa guerra de marketing y esa guerra económica contra China, contra Huawei, esta empresa de comunicaciones, donde dice que quienes tengan equipos de Huawei, pues en Estados Unidos no los van a aceptar, porque bueno, tiene un tema de espionaje, Huawei es una empresa china, por lo general, cuando sale a competir a nivel mundial, el mismo Estado empieza a financiar esos proyectos de esos emprendedores, y el Estado trae una parte, junto con la iniciativa privada, pero siempre el Estado trae el control, y por eso es que les han invertido mucho dinero y han crecido demasiado. Bueno, en ese momento el presidente de China viaja a una zona donde es la mayor exportación o producción de litio en el mundo, en este momento, y hace un evento, y les da un mensaje, inmediatamente los gringos dicen, hey, antes de cerrar a Huawei, pues nos vamos a quedar sin litio, que sirve para baterías, para microprocesadores, para chip, para infinidad de cosas que tienen que ver con la tecnología. Hoy, tú lo sabes más que nadie, el tema de Evo Morales tuvo que ver mucho su derrocamiento con el tema de litio. China ya estaba allá, junto con Alemania. Así es. ¿Qué va a pasar en Sonora? Hay que poner los ojos en Sonora, porque Sonora tiene las minas más antiguas, Cananea, la historia no nos va a dejar mentir, o sea, las grandes luchas históricas de este país en materia de obrero, ahí nacieron, las grandes masacres, allá iniciaron. Mira, y decía que qué bueno que ocurre en el mandato de este presidente, obviamente, aunque me digan que soy el observadorista, pero estoy seguro que no va a entregar ese recurso, así nada más fácil, ¿no? Para empezar, ya a Estados Unidos le dolió que China ya esté, ya dé un paso adelante que ellos, ¿no? Pues son los temas que son muy interesantes. Bueno, aquí nos siguen mandando saludos. Gracias, gracias. Ah, mira, está Rivelino Valdivia, está viendo el video, saludos, Rolando Medina. ¡Oh, todos los bots atacándonos hoy! ¿Qué, por qué no queremos a Maribel? Pues si no, no es que no la queremos. Estamos presentando el informe y se encabronan. Entonces, si no lo presentamos, pues no se encabronan, pues no entiendo. Creo que incluso es un elogio recordarle, recordarle que de los puestos, en los puestos de elección popular que ha participado como candidata, todos los ha ganado. Pues los ha ganado, no hemos dicho nada malo, ha ganado todos, que hizo un evento al igual que el de Luis Alegre, al viejo estilo PRI, pues es la verdad, o sea, no hay nada que mentir, o sea, es el estilo. O sea, otros, por ejemplo, el del doctor Pech, ni pasó así como que, ¿por dónde fue? Hizo un conversatorio, dio una explicación técnica a su estilo, pensó que estaba dando clases en la Universidad de Quintana Roo, y a todos nos dio una cátedra ahí con el apuntador y el lápiz, y la gente le preguntaba. Falta ver cómo va a estar el de Pati Palma, el de Chucho Poli, el de Mildred Ávila, y los de la oposición. O sea, aquí seguiremos, se los presentamos. Pues para empezar... Y el día que guste, para los bots que están aquí, las puertas están abiertas de Pulso Sur. Claro. Puede venir la senadora con mucho gusto, le hemos comentado al buen Tommy, que es su enlace por acá, y las puertas están abiertas. Nosotros no estamos peleados. El tema es la información que usted conozca, cuáles son las propuestas. Y bueno, como quiere que sea... Y gracias por seguirnos. El informe de labores que ha realizado tanto el diputado federal Alegre como la senadora les deja la vara muy alta a los demás legisladores federales. Sí, no creo que llegue... Aunque, ojo, Chucho Poli puede hacer un evento muy grande. Es uno de los políticos cancunenses que ha caminado mucho. Pero con poca imagen política. Bueno, sí, pública no ha invertido mucho, pero sí tiene mucha gente en lo que es Cancún. Acuérdate que ellos son un equipo, o sea, Mildred Ávila, al final es pariente de él, entonces está sumando dos fuerzas, ¿no? Para hacer un informe, que también está tras la presidencia de Benito Juárez. No hay que engañar a la gente, así son las cosas, así están los lineamientos, así se está buscando el tema político, igual que algunos presidentes. Por ejemplo, si tú hablas de Carlos Hernández, que estuvo aquí con nosotros, pues él anda viendo si repite otra vez como presidente o busca un distrito por el PRI, igual el presidente. Entonces, este programa es de política, vamos a hacer los temas de política, vamos a decirle a la gente cómo son las cosas. Como dice Trino, hay que quitarles la venda de los ojos, que vean cómo va el tema de la grilla. Además, los comentarios que hacemos están libres de simpatías o de militancia partidista. Así es. Por favor, no mande un embajador rata en Argentina. Qué vergüenza, esto es la vergüenza nacional e internacional. Imagínate, es más, Mario, cuenta tú la historia, no quiero saber nada de eso. Uf, mire, en octubre pasado, el embajador de México en Argentina, Oscar Valera, entró a una de las librerías con más prestigio, más lujosas en Buenos Aires, en Argentina, y empezó a recorrer los libreros y le gustó uno, una biografía del famosísimo Casanova, ¿no? Casi nadie quería llevarse. Y bueno, entonces, de pronto, cuando va, cuando atraviesa la puerta de salida, suena la alarma, llegan dos agentes de seguridad, lo llaman, a ver, venga para acá, que lleva por allá, porque suena la chicharrita. El libro traía su censor. Y resulta de que llevaba un libro. A ver la foto, ponga la foto, cómo se está llevando el libro, a ver si la tenemos por ahí, por favor. Aquí está. Un libro que no rebasa los 500 pesos. Tiene audio. Ah, ok. Un libro que no rebasa los 500 pesos. Este intento de hurto fue cometido por un hombre que tiene prestigio académico en el Colegio de México, que ha sido en otras ocasiones también parte del cuerpo diplomático de México en los gobiernos panistas. Y con qué poco se va a quemar. Bueno. Rubándose, intentando robar un libro. Ahora, él no queda mal. Quien queda mal es México, la diplomacia mexicana. Y sobre todo en este cambio de gobierno que estás hablando de la honestidad, la transparencia. O sea, mira, no es posible que cuánto gana un embajador ahí, por muy mal pagado que esté, con el peso mexicano le alcanza. O sea, la devaluación en Argentina de su moneda es muy barata. Mira, yo entendería, aunque no lo justificaría, que fuera un agente que tiene un salario mínimo, un agente de bajo recursos. Un estudiante que no le alcance y lo necesita. Lo entendería, sin que lo justificaría, pero que un diplomático, que sabemos que tiene salarios jugosos, que se queme por un libro. Es que no le habían pagado su aguinaldo. Ha de ser como Impulso Sur, que pues no han pagado a aguinaldo, pues entonces la banda se está quejando, amenazan con irse a un paro de conciencias. La vergüenza, el escándalo fue mundial, porque inmediatamente el Marcelo Obrard, es el secretario de Relaciones Exteriores, inmediatamente le dijo, bueno, mientras te investigamos si es cierto o no es cierto, te me regresas para México inmediatamente. Y si es cierto, vas para afuera, patitas para la calle. Pues ojalá y lo hagan y tomen. Como el caso aquí de unos servidores, ¿cómo se dicen?, del bienestar, de la nación, que fueron encontrados ahí haciendo una operación política, ¿no? Hasta ahorita no sabemos si fueron despedidos, si continuó el proceso, o bueno, o le aplicaron la contraloría de esas que pues no pasa nada. La verdad es que es una bochornosa. Oye Mario, quiero contarles algo que no traemos en la información. Nos hicieron una invitación por el ejido de Laguna Guerrero, por su comisario, un buen amigo Joel Cawich, y resulta que estuvimos viendo a los jóvenes que están llevando el proyecto del programa Sembrando Vida, un proyecto que trae el gobierno federal, y que son de esos proyectos que siempre se hacen en escritorio, en las oficinas centrales, y que cuando los quieres aterrizar en campo, pues no es lo mismo para las diferentes áreas naturales geográficas del país, pero es muy interesante, fíjate que para la gente que nos está viendo, y los que quieran entrar o vayan a entrar en los ejidos, antes, yo creo que antes de que inicie la presentación y se avienten dos horas de todo el rollo, deben decir quiénes no pueden entrar. Porque, por ejemplo, no va a poder participar quien viva en un radio menor a 20 kilómetros, o perdón, mayor, discúlpeme, de donde tienen su parcela a donde está su casa. Los jóvenes van a ir a poner el celular con un programa que tienen, georreferencian, van a la casa, georreferencian, y aprovechan y le toman la foto. Digo, porque como es un programa para gente que gane menos de 10 mil pesos, pues si tienes una casa decente que hayas hecho, pues ya no vas a entrar, porque no va a coincidir que ganes 10 mil pesos, ¿no? Y es un programa que va directamente a la gente de muy escasos recursos para que no abandonen la comunidad y se queden ahí a desarrollar un proyecto en 2.5 hectáreas de frutales, árboles maderables y hortalizas, corto, mediano y largo plazo, durante el cual el gobierno les va a dar 5 mil pesos mensuales, de los cuales 500 se van a un fondo de ahorro que se va juntando. ¿5 mil pesos por hectárea? Por las 2.5 hectáreas por productor. La intención es que, ah, ojo, si usted de alguna forma utiliza el sistema de rosa, tumba y quema, pues no va a entrar, porque ahorita la Semarnat y todas las instancias federales están bravas, quemar es casi ir con un pie en el cerezo. Y ha habido acá, creo que es el comisariado de Juan Sarabia, que ha desmontado recursos. Ah, pero es que no está en el programa Sembrando Vida. Ha desmontado lugares prohibidos por la ley, protegidas por la ley. Y nadie le dice nada, no lo meten al bote, ni nada. Es que no está en Sembrando Vida. ¿Cuántos amigos tendrá por allá? Pues yo creo que son las incongruencias de los programas federales. O sea, a nosotros nos explicaban, si yo voy a ver su terreno y usted quemó, en ese momento nosotros estamos avisando a Profepa, a Semarnat, a, bueno, casi, casi la AFI, la Ciedo y todas las demás instancias que hayan, hacemos el acta y se la aplicamos. Dice, ah, cabrón, pues no, mejor no participamos. Pues sí. Entonces, aquí hace falta que sea pareja la normatividad, ¿no? Sí, digo, no es un programa incluyente porque no es para todos, es un programa muy selectivo para apoyo a la gente que menos tiene y ojalá y funcione, que la gente participe porque hay un tema de rescate de especies nativas que es muy importante. ¿Alguno de los temas, Marios, que hemos visto? Bueno, ¿algo más? Pues usted, dígame, profesor, ¿con qué nos despedimos? Mira, es que hay varios temas, mira. Ah, tenemos más información, excelente. No, lo que sobra aquí es información, o sea, los políticos son expertos en darnos materia prima para no despedazarlos, para ponerlos en evidencia. Sí, acaban de elegir a un nuevo dirigente del PAN en Quintana Roo, Faustino Huicab. Sí, nos invitaron, aquí en un parque conocido hicieron ahí la toma de protesta. Y Faustino Huicab ya nos amenazó de que posiblemente le reintegren la coordinación de la bancada de los diputados en la fésima sexta legislatura a Eduardo Martínez Arcila. Oye, pues me imagino que va a financiar ahorita al PAN, va a tener ahí su guardadito para que vuelva a caminar la maquinaria política del PAN. Un hombre que ha estado siempre en el centro de la polémica y lo último que le sacaron fue unas fotografías de su vehículo que cuesta alrededor de millón y medio. Bueno, ahorró mucho. De todas maneras, otro cerillito. Nosotros le hacemos la invitación al líder del Partido de Acción Nacional. Por ahí nos mandó la invitación alguien que había sido diputado suplente del chino, del chino Zelaya, ¿cómo se llamaba este gordito? Mario Baeza. Lo invitamos, pero pues nunca ha querido venir, no sabemos por qué les da frío. Oye, fíjate, ya que mencionaste al chino, lo digo con respeto, al chino Zelaya. Fernando Zelaya para los cuates. Fernando Zelaya la bien. El chino para la banda. Desde que no ganó, porque te acuerdas que pretendió elegirse por tres años más, desapareció del mapa político. No, está estudiando, se está preparando. ¿Para qué? Pues bueno, no lo sé. O sea, está estudiando en una escuela, una universidad privada aquí en la ciudad de Chetumán. Se está preparando. Ah, no sabía eso. Bueno, para que veas. Va a ser líder estudiantil de la escuela. Ah, pensé que le estaban haciendo, ¿cómo se llama? Manicure, ¿no? Para las garras, ¿no? No, no. Bueno, pues el PAN tiene que echarle todas las ganas, porque ya ves que ha estado muy bajo. El PRD, pues ni picha, ni cacha, ni patea, ni nada. Fíjate que salió un dato del número de militantes que tiene el Partido de Acción Nacional en Quintana Roo, y no llega a dos mil. O sea, no es un partido, aunque lo sabemos de todos. No es un partido de masas, es muy diferente afiliarse al PAN, que es que pasara un comité, el adoctrinamiento, que te acepten. Y bueno, acuérdate que si son poquitos, pues les alcanza más el alimento. Si son muchos, pues se tiene que distribuir. Ya no es negocio. O sea, no llega ni a dos mil. O sea, eso nos dice que no es un partido de masas o popular. Es un partido de un grupito, de unos cuantos, de una escasa militancia. Es una franquicia, por así decirlo, políticamente. Y tampoco es un partido que enarbole causas sociales, no es un partido que recoja inquietudes, no es un partido de gestores. Es un partido que nada más busca el poder, 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 y ahora, pues las preventas que genera el poder. Bueno, acuérdate que México es un sistema de partidocracia. Han habido intentos de los independientes, pero no han levantado. Han sido disparos muy pequeños. Es que la ley, la ley también abre las candidaturas independientes, pero les da… Sí, mil candados. O sea, oye, nada más en dinero. Es cuando entras a una licitación y te ponen mil candados y ya no te dejan entrar. O sea, prácticamente participa, pero no vas a ganar. Bueno. ¿No? Pero lo que sí vemos por el lado contrario es las intenciones de que nazcan nuevos partidos. Oye, tenemos por aquí, se nos olvidaba una nota, por ahí la producción, no sé si la tiene. Vuelve el Vester Gordillo con un nuevo partido, tan, 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 tan. Avanzó el posible registro, un nuevo partido relacionado con ella. Vuelve, porque si decimos que regrese, no creo que regrese, pero ni diez pesos. No, pues su riqueza dice que la ganó, la heredó, ¿no? Sí, claro. Aquí lo interesante es cómo desde la forma que ella trabaja, ¿no? Desde el oscuro, cómo hizo ahora sí el Tramafax, como decimos aquí. Y cómo utilizó a muchas figuras públicas, aquí al menos lo que vimos en Quintana Roo, que estaban muy arraigadas en Morena. De repente, este partido de las redes sociales progresistas, pues estaba muy metido en Morena. Fue una parte que ayudó a AMLO a llegar con gran parte de los maestros del magisterio, gente de comunidades, intelectuales, etcétera, etcétera. Y de repente, vemos que se alejan toda esta gente, están formando un nuevo equipo. Pues acá tuvimos al doctor Manuel Aguilar, que era el segundo, por así decirlo. Creo que el primero era el profesor Florentino Balanchum, que es muy conocido aquí. Él era el organizador. Y de repente dicen ellos, nos vamos, porque aquí ya vimos que está Elba, y nada más nos van a usar. Y dicho y hecho. Sí, así es. Luego tenemos el otro partido nacional que anda dando traspiés, el de Margarita Zavala y su esposo, ¿no? Felipe Calderón, México Libre. México Libre. Luego hay otro que tú tuviste a la lideresa en Quintana Roo, ese partido, tú la tuviste en una entrevista. Es correcto. Creo que ellos ya lograron su registro o están a punto de tenerlo. En eso anda, ¿no? O sea, pero insisto, yo insisto mucho, o sea, México por el sentir de los mexicanos es que lo que menos queremos es más partidos. Bueno, más partidos. Y hay quienes, no, todavía siguen empeñados en buscar, en hacer más partidos. Pero, ¿cuánto hay datos por ahí de que la democracia mexicana es la más costosa del mundo? Hablo de recursos que se entregan a las instancias. Sí, pues mira, ahorita el INE se está quejando que no tiene recursos para las elecciones que vienen porque le recortaron presupuesto. No, no tiene recursos para que se pague un chip, un jefe de cocina exclusivo, personal. No tienen recursos para que se vayan de viaje, no tienen recursos para lujos. Pachale combustible al avión. No, por favor. Bueno, son los temas interesantes. Pero bueno, para despedirnos en este Tramfax, hay noticias buenas, por favor. Si nos están viendo, el ayuntamiento, doctor Peblanco, les va a hacer descuentos para que vayan a pagar su predial. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a la tesorería, buscar al licenciado Raúl Santana Quesada, muy querido, que es el tesorero, por si ustedes no lo sabían, y ahí tóquenle la puerta. Oye, Raulito, no seas gacho, un descuento, ¿qué nos toca? ¿Acepta sin sen? También, o sea, necesita lana el municipio, entonces apóñalos. Donde vean ustedes a mi amigo, a Raúl, el tesorero, dígale, oye, ayúdanos, échannos la mano, paisano, no hay que ser. Ya que dijiste de descuentos del impuesto predial. Oye, descuento la madriza que le pegaron a Andy Ruiz, no, 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 ese sí fue un descuento. Mira, hace seis años, precisamente, este portal, este espacio, Covadonga Medios, cuando estábamos acá en la otra oficina, publicamos un artículo… ¡Ah, esa está buenísima! Un artículo que tiene por título, una faceta desconocida de Andrés Ruiz Morcillo, donde narra cómo este personaje, que también está silencioso, no sé dónde esté, cómo casi en los últimos meses lanzó una campaña para que pagaran por adelantado sus prediales. Sí, sí, sí. Y pues la gente aprovechó la oportunidad. Lo curioso es que después, cuando entró la nueva administración, y dijeron, ¿dónde están los recursos? Se lo ha caído, caído. Pero no solo eso, mira, hay que reconocer muchas cosas de Andrés Ruiz Morcillo, un hombre muy inteligente, lo bautizaron como el señor de las lámparas, a él le tocó bailar ese tema, quién era el tesorero, que luego se anda cortando ahí las vestiduras, es cuate nosotros, pero ya es parte de show. ¿No será el que está en el Congreso ahora? Claro, a él va a estar viendo los temas de los dineros. De apellido bueno. Muy bueno, nuestro amigo Polanco, bueno, que fíjate, él fue el tesorero, pero al final le hicieron auditoría, no hubo nada. Entonces, es muy bueno para los números. Tiene que darle cátedra a los de ahorita, pues para que sepan cómo, pues dos para acá, uno para acá, uno por ahí. Dijo, perdón, es que así se reparten los recursos, no piense usted que se los reparten entre ellos, no, son a las áreas que lo necesitan. Ruiz Morcillo también tenía una gran suerte, recordemos que en una rifa su hija se sacó una… Único presidente en la historia de Otompe Blanco, que dos años seguidos gana un torneo de pesca, se gana una rifa que hace el mismo ayuntamiento de una casa, se la gana su hija y no la entrega. O sea, esa suerte, qué babalado trae. Y le echan en cara, después de que se… No, ven que le echan en cara que era una… fue una rifa amañada, que casualidad que una niña se saca… Pues es que a lo mejor compró todos. Le dicen, oiga, pues devuélvalo, no es justo. No, caído, caído. Y salió su consorte y dijo, no, ni madres, ¿no? ¿Por qué lo vamos a devolver? Oye, te aplicó esa la que dicen que cuando llegan… ¿Y cómo divide la propina el cura del pueblo y el señor, no? ¿Cómo la divide? Que sacan así y la tiran al aire. Lo que agarra señores de él y lo que caiga aquí, pues es para… Para los trabajos de la iglesia. Uy, pues no cae nada. Pues bueno, pues ahí está. ¿No? Entonces, recordando, ya que decías de recordar… Sí, hay que tener memoria a largo plazo. No hay que olvidarnos de las cosas que han hecho. Hay cosas muy buenas que se han hecho en otras administraciones, han habido errores, hay cosas muy malas que se han hecho. Pero bueno, agradecerle a la gente que nos sigue como a Jesús López. Entonces, dice, como yo no lo veo casi todos los días y soy de aquí, de Chetumal. Bueno, Marcos Martínez, magnífico evento. Carlos Bencomo. Saludos, profe. Edita Mayo, ya les dio… Bueno, ya nos engañaron por haber dicho la nota de la senadora. Ya no lo volvemos a hacer. Rolando Medina, José Zafar. Ah, el profe. Saludos, profe. El león más grande de Chetumal, ya legión, es… El doctor. El doctor. A mí me llamó la atención… Efraín Jiménez Polanco. Este, el último programa que le pusieron ahí, que habla de religión, ¿no? Sí. Le pusieron que la mujer debe ser sumisa, ¿no? Bueno, eso dicen en algunas religiones. Yo no he visto eso aquí en Chetumal. Pesta. Toma, modo turbo navideño. Antes de despedirnos, les voy a mostrar la taza con el motivo navideño que tiene aquí nuestro director general. Miren cómo le tiembla la mano aquí a Mario, estuvo buena la fiesta. Sí, seguramente. Ahí está, mira, a ver. Una elegante taza. Para que digan que hay producción acá, porque le dicen, pues no, no, está muy jodido esta cosa. Mira la mano, cómo le tiembla a don Mario. No, no, no. Necesita ahorita fácil. ¿Cuál sería la botana de la sirenita si es que estuviera abierta, Mario? Uy, no, pues cuál sería. Bagre de las aguas negras. Oye, pero en caldito así, ¿verdad? Para que uno reanime. Bueno, pues ahí tiene la receta. Eso es todo por hoy. Nos despedimos desde la ciudad de Chetumal. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Ramón, por invitarme. Hoy viene usted muy decente, muy tranquilo. Ya estoy también dentro del espíritu navideño. Oigan, antes que se nos olvide, hay una nota que sube el periodista Pedro Cancilla. que nos acaba de compartir, donde al presidente municipal, el Latin Lover de Chacmesh, amigo de nosotros, pues que le están queriendo hacer chanchullo. Pues yo no sé qué es el chanchullo. A mí lo que me llamó la atención, no sé del chanchullo. Esa camioneta no cuesta 3.5 millones, digo, o sea, sabemos que en los ayuntamientos donde más jodidos están, los presidentes traen los vehículos más caros que en otros ayuntamientos que tienen más dinero. No entendemos esa lógica, pero no sé si es para presumir cuando lleguen, no sé, al Congreso, a otro municipio. Yo lo que me preguntaría de este evento es si la asistencia de este presidente municipal de Carrillo Puerto, Chacmesh, en un evento panista es un anuncio de que va a dejar al PRD y se va a afiliar al PAN. Bueno, yo creo que él, para empezar, sigue siendo PRIista de Hueso Colorado, simplemente ha mutado. El Colorado nunca va a poder dejar de ser. Bueno, sí, 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 tienes todo. No, es que ya no es Chacmesh, ya no trae la barba, ya se rasura. Hoy es Chacmesh Viagra. Bueno, pues, si desayuna ese tipo de alimentos no lo sabemos, pero mucho éxito con esta revisión, yo creo que la va a brincar, o sea, tener cuatro o cinco vehículos de lujo, pues, es normal en un presidente municipal de la zona mayo. Pues, si aquí una síndico municipal tiene también una flotilla de vehículos de buena, de buenos pesos. Tiene que ver el vehículo que trae el periodista Mario Hernández, es clásica, retro, no contamina. Sí, clásico. Sí, o como trae Fernando Méndez del Instituto de la Juventud, él sí trae un patín del diablo. Ahí está. Eléctrico, ahí anda, ahí tienes que andar con cuidado, no lo vas a atropellar por la ciudad. Así no pueden decir que estoy recibiendo Chayo en algún lugar o que cobro. Bueno, pues, estamos esperando Chayo, no ha llegado. Ojalá y no llegue. Y que vaya a pagar sus impuestos, por favor, apoya al ayuntamiento, le falta lana. Sí, para que se compren otra camioneta, ¿no? Pues ya está. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur. Gracias. 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 Gracias por ver el video.